Sí, bueno, este estudio básicamente estuvimos reportando adolescentes entre 12 y 18 años de escuelas secundarias de todo el país, tomamos más de mil chicos, de los cuales se analizaron alrededor de 900, y lo que exploramos fueron hábitos de sueño y el uso de pantallas, y después comparamos los hábitos, el uso de pantallas con el rendimiento escolar. Claro, claro. Aquí en Madrid tomamos algunas escuelas, también se tomaron escuelas de nuestra provincia, entre León y Esquel, bueno, y el resto a lo largo y a lo ancho del país. Así que, bueno, con eso pudimos sacar algunas conclusiones que nosotros preveríamos, y también algunos datos interesantes respecto de que no todas las pantallas son iguales respecto al rendimiento. Ajá, miren vos. Esto está asociado al rendimiento escolar de los chicos. Ahora, ¿qué tipos de pantallas serían más nocivas, por decirlo de alguna manera? Sí, esto en realidad está asociado a la falta de sueño. Como vos sabés, el sueño ejerce un efecto reparador, no solo físico, sino también en cuanto a nivel cerebral. El sueño tiene distintas etapas, y las etapas más profundas del sueño, por un lado, reparan para estar bien físicamente, y por otro lado, hacen que la memoria, entre otros aspectos cerebrales, se acondicione primero para, digamos, hacer un procesamiento de todo lo vivido durante el día y consolidarlo. Y también hace como una especie de fragmentación de un disco de computadora, porque deja el cerebro preparado para el otro día adquirir nuevos conocimientos. Si nosotros no llegamos a tener estos ciclos profundos de sueño, que es donde se produce esta situación, tanto a nivel corporal como a nivel cerebral, entonces al otro día no estamos más cansados, más somnolientos, y tenemos más dificultad de adquirir o consolidar aprendizaje. Nosotros esto lo pudimos comprobar, y comprobamos que no todas las pantallas ejercen el mismo efecto, porque, por ejemplo, cuando los chicos juegan videojuegos, o están con teléfonos móviles, tienen como una excitación mayor y duermen menos, y al otro día tienen más somnolencia, y los que tienen más somnolencia, menos rendimiento escolar. Ahora, si la pantalla de la noche es una computadora, en general duermen más tiempo, y tiene un rendimiento, no varía su rendimiento escolar. Quizás porque con la computadora estudian los chicos, o leen cuestiones relacionadas con la escuela, y la computadora es más difícil, si bien el teléfono es una especie de computadora, la computadora es más difícil llevarla a la cama, la computadora como mueble, computadora. Claro. ¿Cuál sería el horario recomendado para cortar todo tipo de pantalla? No, en el momento que uno va a dormir, la noche está hecha para reposar, o sea, si las personas tendrían que dormir alrededor de ocho horas. Entonces, de acuerdo a las obligaciones que tengan al otro día, decir, bueno, si yo me levanto a las siete, ocho horas antes, ya no tendría que estar con ninguna pantalla. Claro. Los chicos también tienen, en esto del rendimiento escolar, y es interesante, tienen como, podríamos decir, una disculpa de la sonolencia diurna, porque hasta los 20, 21 años, más o menos, tienen un corrimiento de esa cronobiología, y la melatonina se empieza a segregar más alta en la noche, y está más alta durante las primeras horas del día, y nosotros, con una circunstancia social, hacemos que a las siete vayan a la escuela, cuando todavía tendrían que estar durmiendo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso se puede hacer alguna adaptación a partir de estos estudios, por ejemplo, haciendo que las primeras horas de la escuela no sean de mucha carga cerebral, y podría ser que tengan educación física en las primeras horas, o algo que pueda hacerse sin una gran necesidad de concentración, como matemática y lengua.